Música Como estamos aquí en el Lato Canarias, hoy les venía recordando de mi niñez, por ejemplo, aquí sobre el rincón de la línea que divide con el ratón, pastaba en ese entonces un atajo, el cual tenía que venir todas las semanas a darle vuelta a ese atajo. Esas eran dos horas de recorrido desde mi casa hasta ese sitio, a darle vuelta, por ahí hoy les venía incluso mostrando una mata de mangos, que a veces era pequeñito, yo creo que los primeros mangos que se dieron en esa mata me los comí yo cada vez que venía por ahí a caballiciar. Y de esa manera, desde la edad de uno de los 10 años ya teníamos que responder por cada función. Ah, que usted se va a tal parte hoy a ver tal atajo, o que se va a ponerle cuidado que allá en el ganado tal debe de haber un becerro engusanado, tiene que ir a mirarlo. Y ahí va uno aprendiendo a manejar solo las cosas en el llano, tanto de las bestias como de las del ganado, y aprendiendo un que otro resabi, un que otro conocimiento, mirando cómo hacía esa gente, esos hermanos mayores y ese papá, cómo se jugaban la vida en diferentes términos en los trabajos de llano. Y uno parado, mirando, pero grabándose en esa mente, lo que tendría que, con toda la responsabilidad, ejecutar más adelante cuando ya uno se siente hombrecito. Esa es la infancia, yo creo que de todos los que nacimos en esta tierra y que tuvimos la dicha de vivir en esa época, donde se podía aprender las cosas, donde había cómo aprender las labores del llanero. Yo creo que los muchachos que nacen en esta época ya no tienen esa oportunidad, por eso digo yo que gracias a Dios que nacimos en ese entonces. En la época de los cambios, en la época donde el que quería convertirse en un gran llanero, viniera de la tierra que viniera, de la región del país que viniera, en poquitos años era un llanerazo aquí en esta tierra, porque había cómo aprender. Habían toros y caballos que corcoviaban, que esa era la base fundamental del aprendizaje en el llano. Toros y caballos con los cuales de ahí ese era el centro del aprendizaje. Ah, que si dejó tumbar del caballo, tenga un huetazo, le pegaban a uno y vuelve y se le monta. Ah, que si peló un lazo, usted mirará cómo responde por ese animal que le recomendaron que tiene que enlazarlo, por ejemplo. Que cómo aprendía un hombre a entregar un toro maniado solo. Usted verá si lo enrieda, se le baja con la ruana como sea, pero tiene que aprender a dominar el animal. Hoy en día se ve tristemente que casi que los animales dominan a los llaneros. En ese entonces no, era por eso aparece el cuento del hombre de toro solo, que era lo que nosotros nos encomendaban a cada uno, responder cada quien por su animal. Ese es el mejor colegio que nosotros vivimos. Ese es el aprendizaje. Porque yo personalmente como colegio no tuve estudio, preferí quedarme con mis padres, preferí ese aprendizaje enriquecido por el calor de la familia y por tan buenos profesores que tenía a mi lado. Entonces yo creo que ese es el mejor colegio que tuve. Ese es el mejor colegio que tuve.